Ante las votaciones municipales el próximo 6 de noviembre, el partido de gobierno Frente Sandinista lleva a cabo un plan de movilización que incluye encuestas detalladas casa a casa para imponer mayor control del voto, hostigar y coaccionar a sus militantes y trabajadores del estado. Mi colega Alejandra Padilla conversó con Ivania Álvarez y Leonardo Labarca. Ellos son integrantes de la organización Urnas Abiertas para detallar sobre este plan del gobierno y sobre el más reciente informe de la organización sobre transparencia municipal y la participación ciudadana en cabildos municipales en Nicaragua. Gracias Ivania y Leonardo por esta entrevista. Ivania, el Frente Sandinista aplicó en Managua, Matagalpa y Ginoteca una encuesta casa a casa de control del voto, por así decirlo, a militantes andinistas, familiares y servidores públicos. ¿Qué información recopila esta encuesta? Sí, nosotros también en el último boletín sobre verificación, el boletín número 7 de urnas abiertas, indicamos o ampliamos los espacios donde fuimos encontrando también información que se aplicó la encuesta. Y al menos por lo que sacamos, por lo que sacó nuestro informe, pudimos encontrar estas visitas casa a casa, al menos en los 17 cabeceras departamentales y regionales. Esta encuesta estaba acompañada en su primer momento fue la verificación en línea, verdad. Cambiar la modalidad de verificación física fue cambiada a verificación digital. Como había tantos problemas también con el tema digital y la falta de acceso a internet en la población, el Frente con su militancia y los secretarios políticos y trabajadores del Estado y recursos del Estado decidieron hacer una visita casa a casa donde te pedían tu cédula para poderte verificar. En algunos casos que tuvimos denuncia directa, la gente nos dijo que accedió a dar la cédula por temor, porque lógicamente si decís que no, pues puedes, puedes quedar como mal visto, verdad. Una vez que introducían tu número de cédula, te decían dónde ibas a votar y dónde te correspondía votar. Inmediatamente te aplicaban una encuesta que aparte de tus datos personales pedían los de tu familia, como por ejemplo, cuántos en esta casa están aptos para votar. Y luego te volví a preguntar cuántos de ustedes van a ir a votar. Y no bastando, venía otra pregunta bastante reafirmativa también es si vas a votar por los candidatos del Frente. Entonces, eran preguntas reiterativas, fue hecha en su mayoría a militantes o acarnetizados del Frente y a personas y familiares de trabajadores del Estado. Encontramos muy poco, por ejemplo, la aplicación de esta encuesta a, digamos, activistas o reconocidos opositores en la localidad. Si bien no tuvo mayor relevancia, es importante decir que esta encuesta lógicamente no refleja realmente el sentimiento de los pobladores a quienes se les aplicó, pues el temor es el mayor, digamos, lo que más mueve en este momento para recibir o no a los militantes, secretarios políticos, CPC y trabajadores del Estado que todos los fines de semana caminan, marcha, hacen diana y se están en constante campaña a favor del Frente Sandinista. Pero los sandinistas y también funcionarios públicos están de acuerdo con este sistema de control que le ha impuesto a ellos también el Frente Sandinista. Mira, nosotros no podríamos decir, reafirmar o no, lo que sí podemos ver es la dinámica que se está moviendo a partir que se acerca el proceso electoral, como por ejemplo, la creación de perfiles falsos para denunciar a algunos alcaldes sandinistas. Tal es el caso de, por ejemplo, de Matagalpa, de Ginoteca, también de Telica, del mismo de Iriamba, ¿verdad?, donde el alcalde se suicidó y no ha habido un esclarecimiento sobre su muerte, donde la militancia ha creado, la militancia del Frente ha creado perfiles falsos para denunciar a los candidatos del Frente. Muchos tenían o guardaban la esperanza que estas denuncias que han venido haciendo en los últimos meses se cambiaran los candidatos. Tal es el caso de Jalapa, donde vimos la detención de un militante del Frente por querer, digamos, protestar o por llevar en contra de lo que se asignó la alcaldía, a quien se le asignó, porque ya sabemos que estas elecciones, pues, ya cuentan con un ganador. Definitivamente no podríamos afirmar si están uno de acuerdo. Lo que sí hemos visto muchas reacciones, digamos, en las redes sociales, en sus propios grupos, se han filtrado los mensajes y las conversaciones donde los militantes no están de acuerdo con los candidatos, no están de acuerdo a la forma en que se eligió al candidato, la mayoría que van a repetir o demás habían recibido denuncias, pero no hay, no tienen un espacio donde poder poner esta denuncia. Yo creo que al contrario de los activistas azul y blanco o de las personas que son oposición al régimen de Ortega, que encuentran en las redes sociales, en medios independientes, en organismos de derechos humanos, donde poner las denuncias, creo que en este momento la militancia del Frente está viendo los estragos de haber acompañado al régimen en la censura de los espacios de denuncia. El Frente Sandinista, además, ha iniciado un plan de movilización de cara a las votaciones municipales. ¿En qué consiste este plan y cómo se ejecuta? ¿Qué información tienen ustedes desde urnas abiertas? Sí, nosotros hemos estado, digamos, este último año dándole seguimiento a las actividades del Frente Sandinista en todo el país. Si bien siempre hay actividades deportivas, ferias económicas o también, digamos, este mucho patrocinio para temas de diversión como fiesta o torneos de alguna cosa, es a partir de este de junio de este año, del primer fin de semana que empezamos a ver las caminatas que están en todo el país, inclusive en alcaldías donde no son, este, donde no, no, no son del Frente Sandinista, como es en el caso, por ejemplo, de Muelle, de Los Güeyes, que la gente del Rama, de la alcaldía del Rama, moviliza gente a Muelle para que también haya una caminata. Y también ahora en las alcaldías de las que fueron despojadas el Partido Ciudadanos por la Libertad. Entonces, estas caminatas consisten, dependiendo de la hora, si es en la mañana, vemos a las dianas, ¿verdad?, que son a las cinco de la mañana, que consiste movilizar a trabajadores del Estado y lo que es la organización barrial, desde las cinco de la mañana, acompañado, digamos, por la Policía Nacional. Esto nosotros lo hemos dejado como bien documentado en todas las caminatas, dianas y ferias deportivas y demás. ¿Quién encabeza esta propaganda? Es la Policía Nacional. Le acompañan también instituciones como el MINSA, el Ministerio de Educación, Mi Familia y otras organizaciones, otras instituciones que están en la localidad. Leonardo, el último informe de urnas abiertas sobre transparencia municipal en Nicaragua describe cómo la corrupción del gobierno central ha salpicado a los gobiernos municipales, la gran mayoría controladas de estas alcaldías por el Frente Sandinista. ¿Cómo funciona la maquinaria de corrupción del Frente Sandinista a nivel local? Bueno, revisamos al menos diez auditorías que en estas se encontraban perjuicio económico millonario, es decir, de más de un millón de Córdobas, ¿verdad? En todas estas alcaldías fueron implicados alcaldes y los directores financieros. Y así, a grandes rasgos, encontramos que en catorce alcaldías fueron alcaldes que se encontraban con estas responsabilidades, ¿verdad? Y a nivel general, diecisiete alcaldías de las que se encontraron responsabilidades eran gobernadas por el Frente, tres por el PLC y una por el PLI. Estos fueron los casos que nosotros pudimos encontrar, ¿verdad? Obviamente hay muchísimos más y sobre todo de las que se han escuchado últimamente, pero que posiblemente van a aparecer en unos dos años si es que se hicieron auditorías o simplemente no van a encontrarse los informes de la Contraloría. Porque de todas las auditorías que nosotros revisamos, solamente vamos a encontrar el 90% de lo que los informes de gestión de la Contraloría decían, que en teoría habían encontrado responsabilidades. Leonardo, en este informe de transparencia municipal en Nicaragua, ¿lograron identificar algún tipo de prácticas corruptas más frecuentes en las alcaldías? Sí, pero no necesariamente es un patrón. Hay unos casos particulares que llamaban la atención, que eran obviamente los más penalizados, que tenían que ver con la práctica de hacer pago por una actividad que no necesariamente se realizaba y que hacían firmar a otra persona para que esta persona le devolviera el dinero a las autoridades municipales que, si no mal recuerdo, en la mayoría de los casos era el encargado de proyecto o en ninguno de los casos, si no mal recuerdo, incluía al alcalde. Leonardo, también ustedes realizaron un sondeo con más de 700 personas en distintos municipios del país. ¿Qué dicen los ciudadanos sobre la falta de transparencia de las alcaldías? En un 10% probablemente las personas lograban conocer de que se realizaban cabildos. Más o menos ese mismo porcentaje también conocía acerca de algo de lo que se estaba haciendo, pero no lograban tener acceso a los presupuestos municipales. Ninguna de las personas a las cuales se les preguntó conocían si había un canal a través del internet que publicara información sobre los presupuestos municipales. Entonces, es algo que es muy preocupante, obviamente, porque la población, como te decía antes, no conoce cómo se están utilizando los recursos de las alcaldías. Igualmente, se sabe que la participación ciudadana es muy partidarizada y no existen posibilidades para que tomen en cuenta verdaderamente lo que necesita la población. Porque ese modelo de autonomía en el cual se tomaban o se aplicaban los proyectos en base a las necesidades de la población quedó desfasado desde posiblemente 5 o 6 años atrás. Ivania, ¿qué impacto ha tenido el encarcelamiento de los sandinistas que protestaban contra el dedazo del Frente Sandinista en Jalapa? Mucho temor. Hay mucha, como te digo, mucha denuncia bajo seudónimo. Hay mucha denuncia que no ha quedado tan clara porque, como te digo, es difícil para nosotros, por ejemplo, tender un canal de confianza para los militantes del Frente por un tema de seguridad también, ¿verdad? Pero definitivamente yo creo que la respuesta fue clara, ¿verdad? Nadie puede protestar y cuando se habla de nadie, esto incluye a la militancia del Frente, nadie puede oponerse al designio que hace la pareja presidencial. Entonces, yo creo que quedó bien claro. Si no había quedado bastante claro ya con el chino en otro, yo creo que ahora la militancia quedó muy clara, no solo en este espacio, hubo también algunos, digamos, comentarios en Diriamba, en Ginoteca, en Matagalpa, inclusive hubo reuniones en el Zonal que las encabezó Pedro Haslan queriendo ser él el candidato y fue acallado también. Entonces, yo creo que el mensaje quedó bien claro. Aquí nadie se puede oponer, no es solo los azul y blancos, no es la oposición, no es la ciudadanía común. Aquí hay un mensaje claro del régimen. La censura es para todos, ¿verdad? Y la falta de libertad, de organización, de expresión en todo el país está clarísima también. No puede haber una organización si no está autorizada por el régimen. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.